¡Hola! Bienvenidos a mi canal Tacita de Té con Miel. Hoy os enseño un tutorial para hacer un rosario. Necesitamos herramientas. Aquí tengo tres, uno que corta, otro que hace formas redondas y otro que presiona. También tengo aquí cinco clases de colores. Necesitamos cinco bolas de cada uno. Tengo el rosa, el azul, el amarillo, el lila y un gris. Esto se llama filigrana cascarilla de unos 5 milímetros. Necesitamos 52. También tengo aquí unos colgantes Zama. Tengo unas cruces y unas imágenes religiosas. También necesitamos otros colgantes que tengo aquí arriba, que son colgantes centrales con tres orificios, dos arriba y uno abajo. Y también, por último, bastones de plata de unos 7 centímetros de largo. Necesitamos 13 bastones. Para saber la medida de los orificios para poder enlazar el rosario, se coge un bastón y se corta la cabeza. Aquí no tiene y aquí tiene una pequeña cabeza como la de un alfiler. Se corta, se hace un orificio y se quedaría así. Si vemos que se ha quedado un poco aquí, se coge y se aplasta un poquito. Se coge un filigrana lo ponemos abajo una pelota rosa y otro filigrana arriba. Para saber la medida, para que se quede igual que esta, se cortaría unos 7 milímetros aproximadamente de la bola que sería una cosita así. Se corta, se coge se sujeta bien y si aquí está abajo pues yo tengo que hacer este para arriba. Se coge así bien. Cogemos esta herramienta y tendríamos así. Que vemos que se ha quedado un poco más torcido pues no pasa nada. Se coge de aquí y el aplastador este y se deja bien. ¿No ves? Y se queda ya recto. Pues ya tenemos uno. Os hago otro. Seguido. Entonces, con el que nos ha sobrado hacemos otro orificio como es que se ha quedado un poco cogemos este y lo aplastamos un poco. Cogemos otro filigrana abajo otra bola en este caso azul y otra filigrana haré. Y como nos va a sobrar un poquito de aquí ya sabéis si este va para abajo tenemos que hacerlo el otro para arriba. se corta más o menos unos 7 milímetros y se deja para arriba. y ya tenemos otro. Conforme lo vayamos haciendo más fácil nos va saliendo. Ya tenemos las bolas decoradas. Elijo en qué posición los colores deben de ir enlazados. Pues yo voy a elegir un azul un lila un amarillo un gris y un rosa claro. Después voy a elegir que aquí tengo los colgantes y voy a elegir esta imagen religiosa y para el medio esta flor. Me gusta porque es dependiendo del grosor de la bola. cogemos el primero para poder enlazarlo y hacer la guía de colores. Cogemos el azul abrimos un poco y cogemos el lila y como ya está cerrado lo metemos por aquí cogemos esta herramienta y lo aplastamos así cogemos bien fuerte ¿Veis? Seguimos del lila el siguiente color es el amarillo lo abrimos un poco metemos el color amarillo lo aplastamos un poquito y vamos por el siguiente color ¿Veis? y el último color es el rosa perdón el rosa este cojo la herramienta y cierro ya tenemos un trocito de cadenita pues de aquí tenemos que hacer cuatro ya tenemos las cinco partes hechas ahora enlazaríamos en una sola cadena si aquí está azul y aquí en rosa juntaríamos otra vez el azul con el rosa y así sucesivamente ya tenemos terminada la cadena cogemos el colgante de tres orificios y lo engarzamos abrimos de aquí del azul abrimos e introducimos por aquí y la presionando cogemos el otro lado para que lo veáis mejor y lo metemos en el otro edificio se quedaría así cojamos la bola que más nos gusta yo he elegido una de color rosa hacemos lo mismo y abrimos lo enlazamos aquí en el último y presionamos por si no podemos presionar hacemos así se quedaría así y por último cogeríamos el otro colgante el que más me ha gustado abrimos ya está terminado el rosario lo podéis hacer con cualquier bola tamaño color y aquí os voy a enseñar otro rosario diferente donde no tiene filigranas solo bolas y también se queda muy bonito si os ha gustado votad a me gusta y podéis dejarme en los comentarios cualquier duda y sugerencia hasta el próximo vídeo vídeo